Buenas tardes, mi nombre es Pablo Contreras, vengo representando a la empresa Salsas Duba. Bueno, nosotros nos dedicamos a la fabricación y comercialización de salsas. Nuestras salsas están hechas a base de pulpa natural con un toque de picante y tenemos cuatro sabores. Una es de mango con chipotle, tamarindo con chipotle, fresa con chipotle y mango con habanero. Nosotros, la matriz está ubicada en el estado de Veracruz. Estamos en Boca del Río, en la calle de Palmeras 18, ahí nos pueden encontrar. Y el teléfono de contacto de Veracruz sería 229-202-0273 y en la Ciudad de México es 55-6360-2552. Nuestro correo electrónico es salsasduba.com. Duba va con dos U's y B grande.